El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, ha explicado que la Ley 386 es tanto peor que el proyecto de Ley 218 que la movilización del pueblo la hizo retroceder, que por ello los médicos la rechazan y apoyan al sector de los gremiales y otros que están reclamando su anulación de esta ley porque vulnera derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Estado. Las leyes deben trabajarse con la población porque son leyes que afectan al pueblo. Pero hoy día, ¿cómo se puede decir que van a investigar las riquezas de los demás? O sea, pongan, ustedes tienen las declaraciones de los dirigentes masistas y esto es lo que han dicho, que van a investigar las fortunas de los demás. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Es una ley de investigaciones financieras o es una ley de corretear al ciudadano de a pie? Entonces, no hay las garantías necesarias y creemos que hoy día la población ha leído muy bien la 1386. Tiene que anularse porque no hay una ley que le dé vigencia y seguramente, como han dicho otros actores, con un decreto supremo van a querer poner en vigencia esta estrategia de lo que es la ley de legitimación de ganancias y víctimas.